Hola, ¿qué tal? Tengo malas noticias. He estado buscando una inteligencia artificial que pueda hacer los vídeos por mí en Fórmula Fons, pero aún no se ha inventado, ¿vale? Entonces vais a tener que seguir viéndome la cara. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo en Fórmula Fons, algo diferente a las cosas que solemos hacer en este canal, que generalmente son pocas, ¿vale? No está habiendo mucho contenido. Últimamente he estado más liadito con el podcast del bolio, si lo que surja, que tenéis disponible en YouTube, en Spotify y en todos sitios, ¿vale? Una cosa increíble. Pero me apetecía hacer un vídeo hoy hablando de una circunstancia especial que se repite todos los años a estas alturas y de la que parece que algunos no aprendemos u otros están entrando. Bien, amigos, estamos en enero, finalizando enero. Aún faltan un par de semanitas o tres para empezar a ver los primeros prototipos de coches de la temporada 2023. Aún falta más tiempo para ver los coches que realmente serán en Bahrein, porque, ah, Fons, ha salido este equipo a decir que te va a enseñar el coche de verdad. Bueno, permítanme dudar. Es una etapa muy compleja, es un periodo de tiempo muy complejo que sufrimos todos los años, la gente que hacemos un poco de contenido de Fórmula 1, para hablar de la categoría, porque realmente no se puede hablar de nada. No sabemos nada, solamente tenemos declaraciones de pilotos, declaraciones de miembros de equipos, que suelen hablar positivamente del trabajo que ven desarrollándose en las fábricas. Solo faltaba, aún está por llegar, el caso de un jefe de equipo que en enero te diga, madre mía, no sabemos ni por dónde coger el coche. Es normal que todos los equipos quieran vender un poquito de ilusión, quieran hablar de cómo están desarrollando su coche, quieran hablar de que quizá han encontrado alguna laguna con las cuales puedan ser más competitivos, perdón, a partir de 2023. El problema es que no sé si algunos por ignorancia u otros por malicia buscan transformar este tipo de mensajes en algo más que lo que son, simples expectativas. No hay datos, cada equipo tiene sus simulaciones, va haciendo sus trabajos y sus datos serán estupendos, no me cabe ninguna duda. Pero de ahí a que eso vaya a tener una implicación real en rendimiento en la primera carrera de Bahrein de esta temporada, pues falta bastante por ver. Entonces creo que es importante hacer este vídeo, ¿vale? Como guardián y custodio del Motorsport en España. Soy yo, ¿vale? No sé si lo sabíais, pero soy yo, me nombraron la semana pasada. Para dejar claras varias cosas, yo no sé lo que va a pasar en Bahrein, no tengo ni idea, igual que nadie absolutamente sabe lo que va a pasar en Bahrein, ni los propios equipos, ni mucho menos los pilotos. Pero sí que creo que es bonito tener ilusión porque tu piloto favorito o tu equipo favorito consiga los mejores resultados posibles. Este vídeo no es para quitarte la ilusión por creer que X piloto o que, en este caso, va a ir un poco enfocado a Fernando Alonso y Aston Martin, no pueda tener algún tipo de opción a darte una alegría esta temporada. Pero sí que creo que es necesario bajar la pelotita al suelo y hablar de lo poquito, de las poquitas cosas o de los poquitos argumentos que podemos tener en favor de creer según qué cosas con la temporada que se viene para Fernando Alonso, para Aston Martin y para el resto de equipos y pilotos. Entonces, está muy bien ilusionarse porque un ingeniero ha dicho que han encontrado una laguna en el reglamento en Aston Martin y que van a desarrollar el coche en función a ello y que va a ser un coche completamente diferente al AMR22. Eso está bien, es correcto, es mejor que no hubieran encontrado nada, que hubiera salido un ingeniero diciendo ¿Dónde se llevamos dándole vueltas al coche? No sabemos qué hacer para mejorar. Claramente es una buena noticia, pero de ahí a creer que sólo Aston Martin o sólo el equipo de Fernando Alonso es el que ha podido encontrar una laguna en el reglamento, permitidme calmaros un poco porque tú puedes encontrar una laguna. De ahí a que eso luego vaya a tener un efecto positivo en el rendimiento del coche, también hay un paso. Todos los equipos trabajan en desarrollar conceptos nuevos, que se salten el reglamento, que hagan un pequeño, busquen un vacío para desarrollar el coche más rápido posible. Si tú desarrollas un coche según lo que te pone en el reglamento, vas a tener un coche muy lento y no vas a tener un coche para destacar. Y aún así, incluso en el hipotético caso de que Aston Martin haya encontrado esa laguna que realmente les permita ser más rápidos que el resto, la FIA tiene una cláusula con la cual incluso te la puede tumbar por seguridad o por X motivos. Escuchar en enero de cualquier año, no hablo sólo de 2023, a un equipo decir hemos encontrado una laguna, vamos a ver qué tal, sí, es un buen argumento, sí, te puede dar un poquito de ilusión. Mejor, insisto, que no haber encontrado nada o que no decir nada, como están haciendo muchos equipos, que habrán encontrado sus cosas y simplemente no se han pronunciado. Pero de ahí a que eso vaya a tener una implicación real en el rendimiento y vaya a hacer que Aston Martin pase de ser el séptimo equipo al primero, pues hombre, bajémoslo al suelo. Dicho eso, no todo es cuestión de pragmatismo ni nada, insisto, estamos en enero, estamos acabando el mes, faltan dos semanas para empezar a ver, aunque sea Concepts Car de coches con liberis, pero sí es cierto que creo que hay cierta tendencia de malicia en según qué periodistas o incluso, por qué no decirlo, creadores de contenido, con tal de llamar un poquito la atención y decirle a la gente lo que quiere escuchar. Amigos, nadie sabe lo que va a pasar en 2023 a nivel de rendimiento. Yo no os voy a mentir, no por nada, porque no sé lo que está pasando y porque no me sale mentir bien. Yo os voy a decir lo que creo, las razones que creo que hay para ilusionarse con Aston Martin y Fernando Alonso en 2023 y las razones por las que creo que debemos bajar la pelotita al suelo. Os voy a dar mis dos argumentos que creo que son los únicos que a día de hoy podemos tener para hablar de lo que se viene y vosotros ya elegís lo que quieras. El argumento para ilusionarse es simple y es claro. Aston Martin es una estructura que está invirtiendo muchísimo dinero en estos años. La Unes Stroll está fichando los mejores ingenieros o los mejores que puede ingenieros de Mercedes, de Red Bull, está desarrollando un túnel de viento, tiene un presupuesto muy amplio, es una marca competitiva. Aston Martin no es frigorífico Manolo Racing Team. Claro que da para ilusionarse el tipo de inversión a medio o largo plazo que está haciendo el equipo británico. Es un sitio bueno, le dan la confianza que no tenía en Alpine. Dicho a Fernando, tú quieres correr un año, dos o tres, los que quieras vas a estar aquí. Y da para tener un poquito de ilusión, decir, hombre, mejor que en Alpine se puede estar y por supuesto que se puede estar mejor que en Alpine. Es mejor que haberse ido a Haas, que no habrá ningún argumento para ser mínimamente positivo. La inversión está ahí, los ingenieros están ahí, mucha gente trabajando en el coche. Y insisto, que encuentren cosas o que hablen de que están ilusionados, es mejor que que no dijeran nada o que dijeran, esto no hay por dónde coger. Pero, el argumento principal para mantener la calma es no olvidarnos de que, por ejemplo, Aston Martin no deja de ser un equipo cliente. Que a diferencia de Alpine, cuyo proyecto era bastante menos ilusionante en el sentido de que no invertía tanto dinero el grupo Renault en el equipo de Fórmula 1, como si invierte Laurence Stroll en Aston Martin, Alpine al menos tenía su motor propio. Que puede parecer una chorrada, pero curiosamente en los últimos campeones del mundo que suelen dominar la categoría, exceptuando Red Bull con el motor Renault, y porque en ese momento Renault estaba a punto de desaparecer, normalmente va asociado ganar a ser un equipo constructor o un equipo motorista. Se pueden girar las tornas, por supuesto, y ojalá, pero creo que es un argumento contra el que es difícil competir que un equipo cliente, con esta reglamentación actual, sea capaz de superar a su constructo. Insisto, estos son más o menos dos razones que hay, aparte de que evidentemente donde viene Aston Martin, cuesta creer que de repente va a dar un salto del séptimo al primero. Pero desde luego creo que lo razonable es pensar que esto no es un proyecto a corto plazo, no creo que nadie en Aston Martin, allí dentro en Silverstone, esté pensando en ¡Wow! ¿Ganamos seguro este año? No, seguramente se han proyectado a largo plazo, pero es una buena manera de ilusionarse. ¿Cuáles creo que son las expectativas reales que podemos tener este año con Fernando Alonso? Que Aston Martin sea un coche un poco más competitivo que el Alpine del año pasado, y que al menos el motor Mercedes es uno de los motores más fiables de la historia de la era híbrida, y que no veremos tantas veces retirarse a Fernando por problemas de motor, espero. Dicho eso, luego también hay argumentos para estar un poquito más de culo, como el caso de que Lauren Stroll tiene a su hijo Lance Stroll corriendo al lado de Fernando Alonso y que es probablemente el piloto más cerdo que hay ahora mismo en el campeonato, esto también es un dato, pero en definitiva, yo nos voy a decir, lo que quiero dejar claro con este vídeo, que no quiero que sea muy largo, yo nos voy a decir que no os ilusionéis con Fernando Alonso o con Aston Martin para 2023. Por supuesto, pa'lante con los memes, pa'lante con la broma, pa'lante con decir que va a ser el coche más rápido de la historia y que no se va a haber hecho una cosa igual con cuatro ruedas en la historia de la humanidad. Pero que esos memes, que esas bromas, que esas expectativas y que esa ilusión, que la ilusión es lo que nos mantiene vivos, no se convierta en dos o tres meses cuando empieza la temporada en frustración y en odio hacia una categoría, hacia un piloto o hacia un equipo que no lo merece. La clave es ser lo suficientemente maduro como para saber ilusionarse con algo sin que luego esas falsas expectativas que tú te has podido crear te afecten a tu amor por un piloto, por un equipo o por una competición. Yo siempre os recomiendo, desde que empecé a hacer vídeos en YouTube, que no os enganchéis a la Fórmula 1 por un piloto o por un equipo. Creo que la Fórmula 1 es mucho más grande que solo Fernando Alonso o que solo Aston Martin. Pero si lo vais a hacer, al menos no paguéis la frustración que podáis sentir por haberos creado unas expectativas que ahora mismo son irreales, creer que Aston Martin va a ser campeón del mundo en 2023 con Fernando Alonso es algo irreal, que ojalá pasara, soy el primero que quiere, pero es completamente irreal. Si vais con esas expectativas, os vais a frustrar. En abril vais a estar cansados de la Fórmula 1, os vais a sentir engañados. Y insisto, el meme está bien y hacer ver más está bien y yo soy el primero que en Twitter, si puedo, hago un chistecito de que no se va a haber visto un coche igual de rápido en la historia de la humanidad. Pero no nos volvamos locos y recordemos que la Fórmula 1 normalmente no funciona así, los proyectos funcionan a largo plazo y ha habido casos contados con los dedos de una mano de una persona que le falta un brazo porque se lo mordió un tiburón de un equipo que pase de la nada a ser el mejor equipo de la parrilla. ¡Ilusionaos! En serio, ilusionaos con lo que queráis. Yo, repito otra vez, este vídeo no es para quitaros la ilusión con nada, que nadie os diga lo contrario, pero sí que creo que a lo mejor a esa persona que veáis que está entrando nueva a la Fórmula 1 este año y que está pudiendo ser engañada, digámoslo así, abiertamente, por cierta gente que solo busca tener un poquito más de notoriedad durante estas semanas y luego pues esconderse debajo de una cueva cuando empiece la temporada y vea que está diciendo mentiras a la gente, intentad que esa ilusión que podéis y debéis tener, os invito a tenerla, no eclipse vuestro juicio, vuestras expectativas reales y que creer que Fernando Alonso puede tener un coche muy muy bueno este año no tiene nada de malo, pero que si realmente luego no lo tiene, que es lo que las probabilidades más o menos indican, que no os frustréis y no paguéis con enfado, con frustración o con toxicidad ese dolor interno por haberos sentido ligeramente traicionados contra Fernando Alonso, Aston Martin o la propia Fórmula 1 que no tiene culpa de nada. Yo os invito, como siempre, a ver la Fórmula 2 de un prisma mayor que el de solo un piloto o un equipo. Sois libres de hacer lo que queráis. Las expectativas reales en este momento es que la más optimista, que Fernando Alonso y que Aston Martin, sobre todo Aston Martin en este caso, tenga un coche al menos igual de competitivo que Alpine o por qué no creerlo, un poquito más. Creer en este momento que Fernando Alonso va a tener un coche para ganar el Mundial en 2023, corréis alto riesgo de haceros daño. Desde el meme, por supuesto, desde el meme y desde la broma, adelante, no paréis. Desde la realidad os vais a hacer daño. Es que luego se convierte en toxicidad, lo hemos visto estos años con lo del plan de Alpine, con tal... Hemos visto que luego esto se convierte en toxicidad. No por todo el mundo, yo soy, insisto, de los que hace bromitas y se ilusiona y voy a ver los libres uno de Bahrein pensando que, oye, y sí, sí, sí. Pero sé que no va a pasar y no va a pasar nada porque yo amo la categoría por encima de mis expectativas con ningún piloto. Pero es que esto lo hemos visto en redes sociales, hay gente nueva entrando porque se está haciendo muy popular la fórmula últimamente y esto es positivo, no tiene nada de malo. Pero, bueno, pues según que prensa, incluso, es que me duele, pero hay prensa. Y a ser un poco más, creo, profesional, que le está interesando vender esta bola de que Fernando Alonso pueda hacer algo más este año que quizá, con suerte, sumar algún podio para enganchar, para crecer números, crecer números y sin importar la calidad. Que entiendo que un medio de prensa debe buscar eso, debe buscar clics y repercusión, no calidad en sus consumidores. Yo sí busco un poco más de calidad, no me gusta que aquí entre gente sin nada de criterio. Pero, bueno, en fin, es lo que hay. No me quiero calentar de más. Haced lo que queráis, ilusionad con Alonso. Yo estoy ilusionado. Yo quiero que Fernando Alonso este año, esto es diferente, yo quiero que gane el Mundial este año, ¿eh? Yo quiero que lo gane y que Gastón Martín sea el mejor coche de la historia. Pero creo que hay que ser lo suficientemente responsable como para avisar de que lo normal, lo normal es que esto no suceda. Hay un 99% de posibilidades de que no suceda que Fernando Alonso se acampen del mundo. Y lo único que os invito es que no os frustréis esta gente que estáis más ilusionados o más pensando en que si misión, ahora creo que se llama, ¿no? Es la misión, tal, o sea, que no os hagáis daño. Mi consejo es que no os hagáis daño y que disfrutéis de la categoría, que en serio hay más incluso que Fernanda Alonso, ¿vale? Mi vídeo por aquí. Se lo compartís a quien queráis, a quien veáis que está un poquito... Que quizá no entiende tanto la categoría o que la entiende y se quiere hacer daño otra vez. Pues bueno, recordadle eso, ¿no? Los argumentos que hay para ilusionarse, que es verdad que Gastón Martín es un equipo que está invirtiendo mucha pasta y que a medio o largo plazo, ¿quién sabe cómo puede funcionar? Pero que lo normal, lo normal es que este año como mucho Alonso aspira a ser, yo que sé, séptimo en el Mundial, octavo, el mejor del resto, ¿no? Es muy complicado ahora mismo creer a ciencia cierta que va a estar a la altura de Ferrari, Republico y Mercedes. Pero, bueno, veremos, ojalá este vídeo, oye, ojalá este vídeo salga yo en junio y diga, Alonso va líder del Mundial sacándole 50 puntos a Verstappen, nadie le apetece más hacer ese vídeo que yo, pero no os hagáis daño, repito, memes, a tope, a reírse, a ser bromita, a ilusionarse, la ilusión es lo que nos mantiene vivos, lo que nos separa de los robots, que nadie os diga lo contrario, pero cuidado con que esa ilusión no se transforme luego en toxicidad y mierda, porque a mí me cansáis mucho, a mí personalmente. No lo hagáis ni por vosotros, hacedlo por mí, porque yo luego no soporto tanto todo subnormal en Internet. Todo esto es por no aguantar luego subnormales en Internet, ya está, es lo que hay. Música